¿Qué pasa chavales? Soy Voltas94 y aquí os traigo una pequeña guía de competitivo. Es bueno, es juego en liga pero se asemeja algo bastante al competitivo. Bueno, os quería mostrar más que nada, bueno, aquí ya veis los conceptos básicos del punto caliente. Yo no sé mucho la verdad de competitivo, saben mucho más unos amigos míos, pero bueno. Sé que mucha gente quería saber cómo iba esto del competitivo. Ya veis a Nesulime que es larga, yo soy corta y Ángel también es corta. Y bueno, pues el principio básico del competitivo es mantener el respawn donde tú quieres que aparezcan. Como veis aquí, tenemos el respawn bueno, o sea que el siguiente punto caliente va a ser detrás, o sea, al lado donde reaparecemos. Y la clave es mantenerlo, no avanzar de esa posición e ir a por los enemigos, sino que mejor quedarse, como veis, en esta zona. Protegiendo lo que es el punto de respawn, intentando hacer puntos en el punto caliente sin pasarse al otro lado. Como veis yo no paso nunca de este sitio, apenas me la juego en cuanto a pasarle al otro sitio. Y ya veis, cambia el punto caliente y ¿dónde estamos nosotros situados? Bueno, justo nos cambian el respawn, la cagamos bastante, nos lo cogen. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues me voy al otro lado, bueno aquí ya veis a Ángel le tiene que hacer un poco de pushing en el punto caliente. Que ahí hace bien, ¿no? Intentar entrar en el punto caliente y limpiarlo. Y aquí ya veis, ya he cogido yo la zona buena del punto caliente y la mantengo para que el respawn esté bien colocado y nos dé tiempo a reaparecer. Y como veis, los otros situados reaparecen en el otro punto y de esta manera nosotros al morir reaparecemos prácticamente al lado del punto caliente. Y esto supone una gran ventaja para nosotros, ¿no? Ya que, bueno, hacemos como, por decirlo más, empujamos más al rival. Y bueno, ya veis aquí ha cambiado el punto caliente. Intentamos cambiar el respawn. Aquí ya veis a Ángel que se va por el otro lado para que de este modo reaparezcamos prácticamente al lado de donde va a ser el siguiente punto caliente. Y aquí estoy yo intentando pues limpiar un poquito lo que es esta zona. Lo que pasa es que suele ser muy debatida, o sea, debatida, muy disfrutada, perdón. Y que tengo las tres rachas más, prácticamente las más utilizadas en competitivo que son el misil headstorm, el ataque relámpago y la máquina de muerte. Aquí ya veis como me pienso que es un enemigo Ángel. Y bueno, pues es más que nada las más útiles, la máquina de muerte porque mata que no veas y las otras dos porque son bastante fáciles de sacar. Y ya son bajas rápidas que es lo más elemental en esta modalidad de juego ya que las bajas cuentan mucho. Y bueno, aquí como ya veis se está acabando el punto caliente y me coloco aquí para controlar el respawn. Como ya veis vamos a reaparecer prácticamente al lado. Y bueno, aquí hay otro enemigo que intenta mantener también el respawn para que salgamos ahí. Y yo ya le cazo y lo mato. Limpio lo que es el punto caliente y le digo a mi compañero Néstor, que era el larga, que se supone que la función del larga no es meterse al punto caliente, sino controlar el respawn. Y aquí ya le digo que se tiene que situar ahí. Y bueno, ya veréis como hace un poquito la función de eso, de larga. Aquí ya os pongo la cámara de Néstor y veis aquí como se sitúa en esta zona, por ejemplo. Es una zona al lado del respawn que de este modo ya veis como podéis matar un poco, pero sobre todo lo que la función básica del AR, de la larga, es mantener el respawn. Y bueno, ya veis intentan cambiarnos el respawn y ahí estoy atento yo ya para mantenerlo, ¿no? Y se vuelve a quedar en larga. Y como veis ya la estrategia más o menos funciona, ya llevamos unos cuantos puntos de ventaja y el otro equipo no tiene prácticamente nada que hacer. Nos vamos sacando rachas y rachas y de esta manera pues logramos mantener lo que es el control de la partida, ¿no? Y bueno, es básicamente todo el rato lo mismo. Aquí, bueno, ya veis tenemos el lado malo del respawn. Y ya veis Ángel intentando limpiar lo que es la zona del punto caliente. Y yo me voy por la... no, Néstor se coge y cambia el respawn. Le digo, cambia el respawn y ya veis como está en el otro punto en donde tenemos que reaparecer. Está haciendo tiempo por ahí para que reaparezcamos ahí. Ya veis como estamos empezando a reaparecer por la zona. Y de este modo ya tenemos el lado controlado y poco a poco pues vamos haciendo... Eso, puntos, ¿no? Que de eso se trata. Aquí se mete demasiado. No se tendría que meter demasiado el aire. Lo que tendría que hacer es quedarse ahí donde está ahora mismo. Y más que nada pues hacer respawn. Más que nada, esa es su función. Bueno, la verdad es que este era un equipillo bastante malillo y yo me hago 60 bajas en la partida, una pasada. Y no era... sin más. Aquí nos cogen el respawn y atención, nos vamos dos del equipo para volver a ponerlo en donde debería de estar. Y ya veis como me coloco aquí para que se mantenga el respawn. Esto lo debería hacer el larga, pero bueno, al ser unas distancias bastante cortas lo puedo hacer yo también. Y bueno, como todavía estábamos aprendiendo a jugar competitivo, pues... Pues nada. Y aquí ya veis el punto donde reaparecen ellos. Reaparecen prácticamente a tomar por saco. Y cada baja que le hacemos es muy importante ya que ellos tienen que morir menos, por decirlo de alguna manera. Sus muertes importan más ya que cada vez que mueren tardan mogollón en llegar al punto y eso nos beneficia enormemente. Por lo tanto, como os digo, es muy muy importante tener el control del respawn y irse al siguiente punto cuando ya tan solo quedan 10 segundos. Porque esos 10 segundos que le regaláis al rival, que pensáis que es un regalo, la verdad es que es como una especie de inversión para el siguiente punto. Ya que cuanto más tiempo estéis en el siguiente punto, pues bueno, más tiempo estaréis en el siguiente punto y por lo tanto ganaréis 30 puntos mínimo. Cosa que, pues al final, es más rentable que quedarse en el punto a gastar 10. Lo que hay que hacer es que se quede tan solo una persona en el punto donde solo quedan 10 segundos. Para que de este modo, bueno, pues aprovechar todo el punto, ¿no? Y bueno, como veis, seguimos matando y matando, está muy chula la partida. Yo uso la MCMC, un arma muy utilizada en competitivo ya que, bueno, es un arma bastante equilibrada, no se mueve mucho, hace bastante daño. Y bueno, pues por eso es la arma más utilizada, más que nada. También se suelen utilizar, ahora se está poniendo un poco de moda la Scorpion. La Scorpion, sí, la, es la, sí creo que es la Scorpion, no me acuerdo muy bien ahora del nombre. La que tiene mucha cadencia, vamos. Ya que, bueno, pues por eso mismo, porque tiene mucha cadencia y en los uno contra uno sueles ganar bastantes. Bueno, ya últimamente estoy viendo bastante Scorpion por ahí. Y yo tampoco soy muy experimentado, ¿no? Pero bueno, muchos se reirán de lo que estoy diciendo porque conozco a mucha gente del competitivo que es buenísima. Y verme comentar a mí que no tengo ni puñetera idea de competitivo, pues, bueno. Pero sé que a muchos os va a servir porque seguro que muchos tenéis menos idea que yo todavía de competitivo. Y seguro que querríais saber cómo es un poco el mundillo este. Esto es juego en liga, pero me venía al pelo esta partida para explicaros un poco las nociones básicas de punto caliente. Ya os subiré una guía con tomar la bandera y buscar y destruir. La verdad es que son unas modalidades que yo todavía no domino para nada. Soy muy malo en tomar la bandera y buscar y destruir. En esto soy malo, pero no tanto. Y pues eso, cuando aprenda ya os la subiré en la siguiente guía del competitivo. Y pues no tengo muchas más cosas que decir. Aquí ya veis cómo reparto con la máquina de muerte. Ya veis, el respawn lo cambiamos casi sin querer. La caga el otro equipo ya que nos lo da. Y el AR que hace ahí está haciendo un mal papel. Pero bueno, tenemos el respawn de partido. Por cierto, el franco está bien para hacer que no se muevan por una zona que tú quieras, pero no me parece un gran arma para el competitivo. Mi recomendación es que no os la pongáis y no seáis muy, muy pros con los francos. Y bueno, ya veis, punto caliente en la zona asegurada. Controlamos respawn. Ya veis, solo os pueden salir por esos dos puntos. Si te pones con la máquina de muerte, repartes bastante y ya veis, una ventaja bastante abultada. 175 a 105. Y eso que somos novatos nosotros, y eso era un equipo, creo que... Bueno, era un equipillo así mítico de competitivo y que tenían su emblema y tal. Pero bueno, para hacer nuestras primeras partidas no está nada mal en juego en liga. Estamos practicando. Yo tenía mono de jugar un poco a lo que es este tipo de juego en liga. Me parece bastante divertido y ya veis, la volvemos a liar, nos vuelven a coger el respawn. Es una pena, a ver, si se mantuviera el AR todavía sería la ventaja bastante mayor. Pero bueno, aquí ya veis como intentamos limpiar primero el punto y luego ya lo que es el respawn lo intento vaciar, ¿no? A ver, ya veis. Y bueno, ya se está acabando la partida. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Y dadle a like y favoritos, suscribíos a mi canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós.